Entra, la estaba esperando Me dijeron que mueres de amor Habla, que le esta pasando Donde la hirieron Si fue en el corazón de eso se yo Acuéstate en el sofá y suéltate el pelo Yo soy el único que te prende como fuego Ilumíname con tus deseos Satisfacerte es lo que yo quiero Decidí que soy un profesional He estudiado y tengo ética Porque tu cuerpo necesito explorar Yeah, yeah, yeah Tú, desnudarte es lo que quiero Cuando yo te siento aquí No hay otra alternativa No me siento así Cuando te beso ahí Como te gusta a ti No, baby Tengo ya tu medicina que elimina tus espinas Y lo que tienes tú Hace que te acaricie y te me relajes Tengo todas las intenciones de solo asegurarte Pa' que decidas tú Si lo que te hago es que te acarguen a tus vitales Y en el intento Haces que me pegue a tu cuerpo Pidiendo tratamientos intensos Me besas en la boca Y los demás corren en el intento Me dicen que desnude tu cuerpo Que gotas a gotas fueron enfriando Tu cuerpo, tu alma, tu cuerpo, tu alma y tu sed Tú, desnudarte es lo que quiero Cuando yo te siento aquí Voy a otra alternativa Me siento así Cuando te beso ahí Como te gusta a ti Baby No tardes más Hambre en la puerta Soy tu profesor La matrícula está abierta Vente conmigo en la universidad en un viaje Yo te garantizo que habrá sexo salvaje Mucho pudor En la sensación De la gota de sudor Causada por el calor de tu cuerpo Te enloqueces cuando viene adentro Yo entro No te imagines lo que siento Cuando te beso en la boca Cuando tú te pones loca Cuando suavecito a ti te raso por el cuello Cuando jalo tu cabello Me imagino que tú te quieres quedar toda la noche Que el pantalón te desabroche Que yo ponga la pauta De lo que va a ser la relación Muchas noches predominadas por la pasión Baby De mi terapia Yo entro en tu mente Tú sabes que No puedes resistirte Déjate llevar Georgie Miliano Vini Desnudarte es lo que quiero Cuando yo te siento a ti Por ahí otra alternativa Cuando me siento así Cuando te beso ahí Como te gusta a ti Baby Baby